¿Qué tenés ganas para adelante? Porque tenés mucho futuro, muchos años y muchas cosas por hacer. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y bueno, seguir haciendo música, seguir compartiendo con grandes músicos que hasta ahora se me va cumpliendo eso, ¿no? De conocer músicos en todas las provincias y bueno, siempre estoy compartiendo escenario con diferentes músicos y bueno, nada, seguir haciendo música hasta que me muera, no sé. Pero, ¿por qué rumbo querés ir? ¿Querés seguir con el tema del folclore? ¿Querés seguir con el tema? ¿Querés hacer las dos cosas? ¿Qué tenés ganas de hacer? No sé, yo creo que... ¿Lo que te vaya llevando? Yo creo que sí, lo que me vaya diciendo el corazón voy a ir haciendo a medida que uno va creciendo también va yendo por diferentes rumbos así que por ahora estoy con el rock, con las composiciones, con Flores a los Chanchos que le estamos metiendo mucha ficha y también por otro lado laburando mucho también con el folclore, el chamamé, la chacarera y todo eso. ¡Qué lindo! ¿Bailás? No. ¿No bailás? No, en la ducha. Sí, en la ducha bailo. No, no bailo, soy un queso bailando. El que toca no baila, dicen. El que toca no baila. Igual. Igual. Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, el oriental, pa' los amigos, un servidor, y pa' las guayas, no tiene igual, por su franqueza y corrección, mentas y amores, supo ganar. No es nada manco para el facón, si se presenta una ocasión de sombrerito pa' un costado y bajo el brazo, su baracá, Basilio Mago, base al poblar, algunas penas para olvidar. La armonía en su chamamé, allá en corriente es muy popular, en homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta acabar. Tal vez un día se escuche el son de un bordoneo y una canción será Basilio y su baracá. Cantando trovas a su camba, junto a Chamorro, que tiempo aquel, con Luis Acosta, gaucho de ley, con Isaquito y Montiel. En cada pago, dejo un querer, de sombrerito pa' un costado, y bajo el brazo su baracá, Basilio Mago, base al poblar, algunas penas para olvidar. La armonía en su chamamé, allá en corriente es muy popular, en homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta acabar. Bueno, la verdad que te agradezco mucho que hayas venido, sos muy alegre y contagiás eso, así que gracias. Y bueno, cuando tengas algo que sea, que me puedas traer un disco, porque yo sé que con Flores grabaron. Sí, sí, te traje los discos acá, de Flores. ¿Cómo no me trajiste acá? Ya están ahí. Y porque Marcelo Cusack tiene su estudio, que es Tierra Colorada, y graban ahí, ¿no es cierto? Ahí grabamos, en Tierra Soñada. Tierra Soñada, perdón, lo tenía con Tierra Colorada. Tierra Soñada. Ahí es, la casita donde salen todas estas... Qué lindo, las cosas. Y bueno, te regalo mi disco, porque yo te lo voy a dar acá. Buenísimo, dale. Así que escuchalo y después, bueno, quiero una devolución. Bueno, dale. Y ahora me vas a dar los tuyos. Te voy a dar ahora. Bueno, gracias, infinitas gracias, y nos vemos la próxima. Bueno, dale, muchas gracias a vos por la invitación, y cuando quiera, invítame nomás. Bueno. Gracias por habernos acompañado. Imagino que se divirtieron, pasaron un muy buen momento junto a Matías Franco. Él nos sorprendió hoy con esto que hace de chamamé y que lleva en la sangre, pero también tiene muchas cosas con flores a los chanchos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, 12 Notas y Lina Morillo. Y escuchan música, música variada, como les digo siempre, no les puede gustar lo que no conocen. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!